Hola que tal amigos, ya estamos aquí otra vez Hámenos con el tutorial de la canción de mis sentimientos de los ángeles azules La canción está en do menor Sale Está muy sencilla, lleva do menor Anótenle, lleva mi bemol Lleva sol sostenido Y por ahí, en principio lleva do menor Y sol menor Do menor, sol menor Y luego dos Mi bemol Y si bemol Sale la inmersión que ustedes quieran hacerlo Entonces, pues vamos a empezar con las figuras Este Los tonos, pues ustedes los van a ir viendo aquí en la mano izquierda Sale sobre la marcha Lo que importa más son las figuras Y pues los tonos los voy a ir haciendo aquí sobre la marcha Entonces La canción, bueno aquí, si vean como tengo programado mi teclado Es un TR-76, teclas ampliado Aquí tengo el piano Piano SQ Del Lensonic Aquí tengo Un este Un baquetazo ahí en la cáscara del tom Y el tom Pues ya me tengo un organito Aquí tengo un trombón Con una ligerita trompeta Aquí tengo la guitarra Para tocarla como Jimena Sariaña Sariaña Ese es el nombre No me lo puedo decir En el segundo En la segunda plantilla tengo igual piano O los unos bongos O el trombón Igual con una ligera trompeta Aquí tengo nuevamente el órgano Y pues ya es todo Uso dos plantillas ¿Sale? Entonces Pues empezamos Yo empiezo aquí Con la guitarra ¿Sale? Y el otro es Bueno a la vez yo canto Canto y al mismo tiempo hago eso Entonces entro Y luego entro Acompañando con el piano Solamente uno ¿Sale? ¿Sale? Y entro Bum 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 ¿Sale? ¿Sale? Son cuatro veces Esa es la primera figura Nuevamente Nuevamente sería Ahí remarcamos El do Hago la guitarra más despacio ¿Sale? Nuevamente Última vez que lo explico Y lo cambio a la plantilla Y hago la otra Arriba Una octava Sale Este órgano Lo meto Cuando entro En el primer sol Y luego Y luego ya Viene posteriormente Otra vez El do Con el ¿Sale? Otra vez Otra vez Otra vez ¿Sale? ¿Sale? Y cuando haces Y cuando haces esa figura El tromón le contesta ¿Vale? En la segunda vez ¿Sale? Entonces yo aquí En la necesidad De que yo no En el grupo No traigo metales Ni nada Pues me veo la necesidad De hacer Tratar de Editarlo Por eso uso también Las plantillas Para que pueda yo Hacer todo Con la mano izquierda Voy a seguir acompañando ¿No? Mientras que aquí En la mano derecha Voy a hacer junto ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer primero Primero tengo que sacar Esta figura ¿Sale? Vamos a ver Donde empieza El otro dedo Cuando entra el sol Vamos a hacer sol Y al mismo tiempo re Y lo único que vamos a hacer Es dejar el primer dedo Pegado en sol Y con esto Trotamos Primero vamos a hacer Este ejercicio Así hacemos Y este se queda pegado El sol ¿Sale? Está muy sencillo Y lo mismo va a pasar Con la otra figura Que es ¿Sale? Vamos a dejar el sol pegado Ahí ¿Sale? Entonces vamos a hacer Las figuras Entonces sería Se repite lo mismo Pero al revés En lugar del órgano El trombón Y viceversa ¿No? Trombón Hay que el órgano Vado con Segunda voz En lugar de Con segunda Salen dos Entonces lo voy a hacer Entonces lo voy a hacer Con acompañamiento Pues en sí Nada más voy a acompañarlo Con dos Sería Hasta ahí Hasta donde nos quedamos En lugar del órgano Hasta ahí vamos bien Y pues ya viene lo que son Los colchocitos Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No amables mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calumnia Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No amables mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calumnia Que vas y para ti No amables mi amor Vas y para ti No amables mi amor Llevándote los sentimientos Llevándote Llevándote los sentimientos Llevándote Ay más o menos que Se me va la onda Cuando loco le entro Entonces Las figuras están muy sencillas Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No amables mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calumnia Así para ti Abantanarme Así para ti Abantanarme Abantanme Así para ti Así para ti Abantanmene Ay tranquilidad Así para ti Así para ti Así para ti Así para ti Apantan進 Toma Y se repite así casi todo, ¿no? Me debería saber que si no paso más de tu sendero de amor, que te vas a marchar sin motivo ni razón, que no sé en mi corazón, que es fácil para ti abandonarme. Sentimiento llevándote, sentimientos llevándote, sentimientos por el hola. Y al final nada más sería Sería recientos aquí Baja, ¿no? Si repite, cuando baja Nos volvemos aquí ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahí acaba Nada más hago el final un día más ¿Está bien? ¿Sale? Nada más es cosa de que la estudien Y que la escuchen en el disco ¿Sale? Y que la ensayen No está difícil Háganlo despacio Espero que les guste Y recuerden su amigo Miki Tecla